Nos pasaron una invitación de aquí de los organizadores. Como sabemos que tenemos un grupo grande, pues nos invitaron para que seamos parte de esta competencia. Sí, listo, listo para ganar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Primeramente, mi nombre es José Luis Briones Mendoza. Me enteré de la competencia por redes sociales y mi amigo, el que sabe organizar aquí los eventos de kayak, Don Pincai. Y a través del municipio también. Es bueno que Puerto López siga así, iniciando y motivando a la gente a través del deporte. Con eventos de kayak, de atletismo, ciclismo, que eso atrae al turismo y ayuda a la movilidad del cantón. Sí, preparado, muy bien. Siempre he estado compitiendo y siempre vengo acá a Puerto López. Porque yo siempre he corrido, o sea, me gusta el deporte. Bueno, recién me enteré ayer que por medio de unos compañeros que publicaron el FEI, me enteré de esta carrera. Y trataba de traer a todo el grupo, porque yo pertenezco al grupo Mendoza Runner, de Manta. Entonces, lastimosamente no pudieron venir todos, pero nomás vinimos tres. Pero igual, a meterle con todo. Sí, siempre estamos metiéndole a toda carrera. Siempre con la humildad, la sencillez. Siempre tratando de hacer amigos en todos lados que uno va. Y bueno, contento de la vida. Como todo, preparado, pero como todo es por ti, está un poquito nervioso hasta los primeros 500 metros que ya uno se afloja. Un saludo para el grupo Mendoza Runner, para mi familia, para mi pareja, que siempre están ahí pendientes. Y un saludo para los aviones, a meterle con todo. Nada, aquí dándole un poquito al deporte nomás. Un sábado de deporte, salir de la rutina diaria de todos los días. Y lo importante es completar la competencia nomás. Claro, el deporte es salud y hay que vivirlo así nomás. Que todos los chicos se inclinen al deporte, al fútbol, al atletismo, natación. Todo es bueno ahorita en esta época. Yo frecuento Puerto López porque me gusta el lugar. Y nada, vi por la ventana del hotel que había una carrera. Bajé a preguntar y me ofrecieron la casa que me anoté. A compartir con los amigos acá. El deporte nos gusta y hay que apoyar el deporte para que la juventud siga adelante. ¿De dónde vienes? ¿De Ipijapa? ¿De dónde es su nombre? Jimmy del Valle. Ok. ¿Tu nombre, por favor? Mi nombre es José Lito Hidalgo. ¿De dónde vienes? Eh, venimos de Ipijapa. Compañero, mi invitó a ti ayer a participar. Pues, vamos, le digo. Si hay, ¿cómo es para mi categoría, para mi edad? Que tengo 56 años. Siempre me ha gustado la vida como hacer deporte. Aquí estamos. El deporte es lo más hermoso que puede haber sido. Vamos, compañero. Buenos días. Jimmy Castro. ¿De dónde vienes? Vengo de 24 de mayo. ¿De 24? Sí, sí. ¿Cómo así se ha decidido esta competencia? Porque así el atleta es un atleta que le gusta andar en todas partes del Ecuador, dejando esa huella, poniendo ese mostrario para la juventud que hoy en día se está perdiendo en la droga. Y nosotros, como personas ya adultas, le damos ese mostrario para que ellos también sigan lo de nosotros. Sí. Y comenzamos a incentivar a los demás compañeros para poder competir en esta hermosa competencia, como lo ha hecho la Policía Nacional. Master 2. Master 2. 56 años adelante. ¿Cómo viste la maestra? Sí, bien dura, pero igual hay que hacerle el deporte, menos la droga. Claro, el deporte es salud para la juventud más que todo, que se dedique la juventud a este deporte, este hermoso deporte que se realiza en todo el Ecuador. Sí, bien, ¿para qué? Ordenada. Un poquito, bueno, faltaron los chips, pero igual, para la primera vez está bien ordenada.